Siete Impresionante Y el famoso Para el padrino Los muñecos de la tinta Y mis chamacos Chicos malos, chicos malos, chicos malos Te pido perdón Por eso perdón Llegó la padrino Y llegó el salón La vea y siete Esa noche Para mi compadre Padrino los muñecos de la tinta Patrocito Boque Y mi tía Chacana Como siempre con la padrino Sabrán Padrino Te pido perdón Por este rojo Esta noche Llegó mi chamaco caer Si vengan las vallas Me van a matar caer Y me siento Las bodas de la niña Te pido perdón La barba y duele Y su amor de estrofa Se prepara Perdón a mi amor En la lucha Y vuelve Los presos van a este ángel Para mi chica es una sur Para Lichy, Vicky y presas Para Javi de la Roma Su amor y jate Vamos a Ritchy Allá en Vicky El famoso Bralla, con su amor para el cielo La gana pesada de la roja, fue lo que fue Para mi campeante, no me tocarnos Siempre, y se hacen todo mi corazón Te amo tanto, no me estoy diciendo Siempre, y se hacen todo mi corazón 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 Y se hacen todo mi corazón Te amo tanto, te amo Tania Inicia Para acá con las famosas pelusas Y la van a son a sus romeros marcas Como siempre con afania Bienvenidos hoy El famoso Tore Expulgamos entonces Lo que es la Romero Vargas Tania Para el gallina Para el mucho sabor y tóxico De tóxicos La hermosa Chetty La pequeña Ashley Y la hermosa Chetty 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 La hermosa Chetty Y la hermosa Chetty Y la hermosa Chetty Chetty Y la hermosa Chetty Su hermosa piel, amor impresionante, vale hermosa vida y vida, ¿sabes qué? Mi compadre toque, mi chavarro, chicos, cuando tú, chicos, cuando tú, chicos, cuando tú, pareció una roja Y ya, para mi compadre Javi, y su amor amarillo, y mi margen, siempre con la boca, perdido Y ya, perdido, perdóname amorcito, ¿cuál es un mundo, yo no sé, o Martín Oroja? Por venta de, pisamos el sabor, mi compadre López, y somos la danza, la hermosa Luchecita, la pequeña Daniela, que ha llegado el sabor Por primera, mi compadre Chavarro, somos la hermosa Adri, Rosita Lino, ay padre, miedo de perder Los bollegos de la tinta, son de la neve y yo, te amo Una tan maldita libertad Por primera, la décima y siete Para mi hermosa Daniela, y las cámaras que lo graban todo Caricia en mi cuerpo Viva impresionante Impresionante Para donas wepe Y los tres hermanos de Alex Mi compañero Casas Somos hermosa juez Y por nada Es como suerte Pasajero juez Estaban en la noventa y nueve Para juez de Homer y Tomás Las chicas seis Ana Yane Y las chicas de Chulo Por primera vez Mi hermosa Pasajero Para mi hermosa Monsiki Bienvenida a hoy El impresionante Sonido Fania